La Policía Federal, del cual tuvo conocimiento Zona Franca, donde se informaba de un enfrentamiento entre agentes de la Policía de León y sujetos armados en la carretera León-San Francisco del Rincón. En la rueda de prensa nocturna del Gobierno del Estado, el viernes, se negó tajantemente esta versión. De acuerdo a lo que se informó a la zona militar, el enfrentamiento, la balacera entre policías y delincuentes, tuvo lugar en punto alrededor de las 12 del día, justo cuando se estaban presentando los autos incendiados en diversos puntos de la ciudad. El informe elaborado por el C-51, la instancia que monitorea el programa escudo, fue entregado al Ejército y a la Policía Federal. En rueda de prensa, el Procurador General de Justicia de Guanajuato, Carlos Amarripa, indicó que no había elementos suficientes hasta ese momento, hasta el viernes por la noche, para precisar que quienes incendiaron cuatro vehículos en distintos puntos de León, pudieran estar vinculados a algún cártel del crimen organizado. Por su parte, el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, informó que no se reportaron lesionados en ninguno de esos incidentes. Esto fue lo que dijo el funcionario ya anoche, ya cuando la información, pues no era tan relevante como podía haber sido a mediodía, cuando había mucha inquietud. Escuchemos a Antonio Salvador García López. Cabe precisar que de los hechos que gran parte de los ciudadanos conocemos a este momento, no existieron bloqueos, ni lesionados. Los hechos focalizados en la carretera León-Lagos, León-San Francisco, Boulevard Mariano-Escobedo y Costa Rica, así como en la salida de la carretera Cuerámaro, en la ciudad de León. No se presentó ningún hecho lamentable en persona alguna. Ahí se informó que había seis personas detenidas. De ellas, cuatro estarían vinculadas con el incendio de un vehículo. Habrían sido detenidas prácticamente en flagrancia. Son las mismas de las que se habló desde la mañana en el parte de la Policía Municipal. Las otras dos estaban siendo investigadas, sin tener aún certeza de su participación, aparentemente por ser sospechosos por algún tipo de actitud, por portar combustible, pero no directamente atrapados en flagrancia. Se dijo que dos de los detenidos son de las colonias San Miguel y Chapalita. Esto lo informó el Procurador de Justicia. Carlos Amarripa detalló que uno de los seis detenidos es originario de Jalisco, entidad donde ocurrieron la mayor parte de los narco bloqueos del viernes. Escuchamos al Procurador Carlos Amarripa. Sí, he hablado de seis personas y he dicho que de cinco de ellas hemos corroborado que su domicilio es aquí en Guanajuato, aquí en León, Guanajuato. Una de ellas es oriunda del Estado de Jalisco. Sin embargo, proporcionó un domicilio de esta ciudad, el cual no lo hemos podido corroborar hasta este momento. Por eso hablaba de que de los seis, cinco emitieron su domicilio en la ciudad de León y de los cinco se ha corroborado este domicilio. A las ocho de la noche, prácticamente al mismo tiempo que aquí se informaba, se dio el parte de noticias del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, el balance general de la situación. Ahí el funcionario federal ofreció un mensaje en el que detalló que el primer enfrentamiento en Jalisco entre presuntos criminales con fuerzas de seguridad ocurrió alrededor de las siete de la mañana. Como reacción a la presencia de elementos federales, los delincuentes iniciaron acciones para evitar el trabajo de las corporaciones de seguridad, que aparentemente era detener a algunos de los cabecillas de este grupo delictivo. Incendiaron unidades de transporte público y particular. Durante el momento más crítico se registraron hasta 39 bloqueos, la mayoría de ellos en Guadalajara, pero también en otros municipios. Estos fueron retirados a lo largo del día por fuerzas federales y estatales y también de los municipios. Sobre los eventos en otros estados, el comisionado confirmó que hubo siete bloqueos en Colima, cuatro en Guanajuato. Él habló de bloqueos, no solamente de incendios, con un ataque a una sucursal bancaria. Esto es el de Acremex, lo vinculó también. En Michoacán se realizaron cuatro bloqueos. Esta es parte de la conferencia de prensa del Comisionado Nacional de Seguridad. Las acciones del grupo delictivo se extendieron de manera más aislada hacia Colima, donde se reportan siete vehículos incendiados. Guanajuato, con cuatro vehículos afectados y una sucursal bancaria. Así como en Michoacán, con otras cuatro unidades quemadas. Es importante señalar que en coordinación con las autoridades locales, se han tomado las medidas necesarias para reforzar la seguridad en las entidades colindantes con Jalisco.